Hola amigos sean bienvenidos a la novena guerra de la temporada 52 y en esta ocasión caos nos enfrentamos nada más y nada menos que Zip GT40 y bueno teníamos una guerra importante y tranquila a la vez ¿por qué? porque ya sabíamos que no le íbamos a ganar a GT40 es obvio es sin lugar a dudas la mejor alianza actualmente en el juego entonces era improbable de poder ganarle sin embargo eso no quiere decir que íbamos a morir 200.000 veces tampoco ¿no? obviamente hice asignación y todo para tratar de reducir en la mayor cantidad posible las bajas sin necesidad de utilizar potenciadores de 3 minutos en la gran mayoría esas fueron las indicaciones y pues bueno primera pelea que tenemos que hacer es contra este Gore Kate Bishop se la suda el nodo de protección realmente cuando los noqueas le dejas la bola de frío que es pasiva nada hay que preocuparse me dejé maestrías suicidas durante toda la guerra amigos porque como les digo daba igual morir o no en esta guerra entonces decidí mejor gastar enormes que cambiarme las maestrías y pues bueno eh si aquí compré un potenciador de regeneración porque pues esos casi no se utilizan seamos sinceros y eh lo activé por si las moscas aquí con la negasónica amigos y vaya que cometí un gran error ¿ok? el error de aquí de esta pelea eh bueno más bien creo que fue en la guerra anterior ¿verdad? si porque en esta guerra en esta pelea si ya estoy jugando de manera distinta si fue en la anterior que casi me muero entonces aquí vieron esa interceptada que le hice con golpe débil a la negasonic hasta parecía que me había bloqueado el golpe me sacó de pedo por eso es que no terminé mi combo y si me sacó la verdad de pedo entonces aquí consiguió subeludir de nueva cuenta me eludió se me pasó no la derribé a tiempo y ahora si dije ok esas incineraciones se van a renovar cada vez que utilice especial 1 entonces constantemente voy a ir recibiendo daño por esa desventaja de incineración pero dije bueno son dos incineraciones no me voy a preocupar mucho la verdad y pues lo único que me tenía que preocupar aquí es derribarla cada cierto tiempo para conseguir lo que es la furia pasiva que incrementa mi daño y pues ir acumulándole roturas tirar mi especial 1 para poder pausar esas desventajas y listo mantener la anticuración es pasiva activa y también la anticuración es que puedo dejar por la habilidad de Lady Deathstrike cuando terminas con combo medio y pues bueno aquí la derribo con golpe fuerte tiro mi especial 1 me lo huifea le alcanza eludir la negasonic pero logramos bajarla perdimos bastante vida por mi error les digo por mi culpa que me termino golpeando pero dije no pasa nada aquí curé a mis dos personajes porque iba a volver a utilizar a Kate Bishop y ahora si iniciamos con golpe débil al inicio contra Killmonger nuevamente camino 5 y en este nodo al contrario del derribo que es en la primera sección aquí es interceptar y bueno conseguí la intercepción ahí justamente le tiro la ola de frío y ahora nada más tratar de timear lo que es la reverberación con el acopio de poder de el Killmonger y ya haciendo eso la verdad no hay nada que preocuparse en este nodo me tenía en cuenta lo que es tratar de renovar la ola de frío aquí se me pasó terminé perdiendo una pero dije bueno no va a pasar nada igual pauso esta consigo la interceptada y listo se ve que tenía este vato la maestría interés activa pero pues a Kate Bishop logra eludir aún así entonces ella ignora un poco lo que es el unface y no me logró atacar así que pues sin problema alguno es el Killmonger y bueno ahora teníamos que estrenar amigos a Spider Punk contra Destroyer si ojo aquí deben de quitarse maestrías suicidas de preferencia pero si esta pelea es súper sencilla yo cometí el error de hacer el parry antes de cargarle lo que es bueno antes de que corriera hacia mi y por eso es que al principio vieron que no le quité lo que es la intercepción pero justo ahí le quité la protección conseguí interceptar y ahora lo único que tenía que hacer es eludir completamente los especiales 2 de Destroyer una vez eludiendo la verdad los especiales de Destroyer no hay nada de qué preocuparse sinceramente esta pelea es súper segura con Spider Punk porque consigues el interceptar y lo único que tienes que hacer es utilizar especial 2 recuerden que el especial 2 de el Spider Punk tiene un minijuego que tienes que hacer para que puedas conseguir maximizar el daño de su especial 2 y vieron que el primer especial 2 del Spider Punk vaya que le hizo bastante daño a ese Destroyer Rango 3 amigos Destroyer Rango 3 no era Destroyer Rango 2 Destroyer Rango 3 que la verdad tiene bastante vida y pues bueno aquí nada más estoy tratando de controlar la pelea tengo pausadas las cargas en 3 entonces si el chiste es nada más baitear especiales no va a conseguir cargar tantos especiales consigo el especial la intercepción tiro el especial 2 consigo el bonus completo y vean ese daño de las roturas no corre hacia mi por lo tanto las roturas están haciendo un montón de daño vean nada más el daño que hice amigos que locura y justo cuando entró la protección purificó todas las roturas pero pues bueno ya lo tenemos al 18% al final yo creo que igual y si me benefició utilizar Maestrías Suicidas en esta pelea porque acortó un poco la pelea entonces mientras no te golpeen no vas a perder tanta vida al final 30% de vida perdida por Maestrías Suicidas teniendo en cuenta que no cometí ningún error no está mal la verdad obviamente si llegas a cometer un error ahí si preocúpate un poco ¿no? entonces aquí estaba intentando conseguir la intercepción pero vi que estaba ganando mucho poder y dije ¿sabes qué? creo que aquí fue donde tiro el poder aquí lo tiro sí porque me estaba arrinconando consigo el bonus completo no en el último fallé y las roturas estaban encargándose de quitarle la vida restante a ese Destroyer una pelea un poco larga pero les digo con Spirepong súper segura también ya les he enseñado bastantes counters de Destroyer en esta temporada justamente en ese nodo que es diría yo es el mejor nodo para Destroyer realmente y bueno ahora pasemos a Lady Deathstrike contra Sasquatch ya me han visto bajar a Lady Deathstrike al Sasquatch en este nodo solamente que en esta ocasión vaya que se complicó el Sasquatch por varios motivos diría yo uno de los motivos principales diría yo que fue por que este este wey no tenía maestrías de dispersión mística activa eso como que alargó un poquito más la pelea porque la verdad si te beneficias un poco al utilizar a Lady Deathstrike con las maestrías de dispersión porque puedes baitear los especiales un poco mejor y bueno aquí lo derribo le tiro el especial 3 y si les digo me imagino que este vato desplegó sin maestrías de dispersión o para poder contrarrestar a personajes como el líder por ejemplo que podría beneficiarse un poco de eso o tal vez el conde Nefaria aunque ellos banearon al conde Nefaria o simplemente a este a este wey se le olvidó desplegar con dispersión mística pero si al final yo creo que le terminó beneficiando porque pues si se alargó un poquito más la pelea sobre todo porque no estaba yo bien potenciado obviamente estaba potenciado medianamente también eso cabe destacar eso también que eso influye también en el daño de tus personajes y si al final terminó alargándose bastante la pelea vieron que en la primera rotación del especial 3 con Lady Deathstrike solo le logré bajar 40% de vida entonces si eso agregado con las cargas de Tanarak que tiene recuerden que Sasquatch va consiguiendo entre más cargas de Tanarak consigue más resistencia al daño recibido como tal entonces aquí estoy intentando baitear el especial 1 y tiro el especial 3 mi intención era que él consiguiera Tanarak justo ahorita para que mi daño incrementara bastante pero no tuve la mala suerte de que si 10 cargas de Tanarak no activa su Tanarak y yo así de que ah ok justo cuando utiliza especial 2 consigue su Tanarak tiene bastante poder por lo tanto todas las furias que yo iba a conseguir no las termino consiguiendo obviamente se capea en 57 creo nada más y obviamente eso influyó bastante en el daño que yo iba a hacer y al final en ese especial 3 que hice solo le hice de daño como 15% y eso se debe a que varias cosas sucedieron en el momento y una de las más importantes les digo es que como entró en Tanarak justo cuando ya había utilizado el especial 3 yo eso hizo que pues él tirara bastantes especiales porque tenía demasiado poder activo y no pude hacer tantos golpes entonces recuerden que en este nodo Lady Deathstrike es increíblemente buena por uno de los principales motivos por la reliquia de visión porque cuando tu Lady Deathstrike está duplicada vas a intentar aplicarle roturas pasivas pero como es inmune por eso es que vean que las furias se van incrementando hasta un límite de 100 y eso incrementa exponencialmente el daño de Lady Deathstrike por eso es que puede hacer golpes críticos de 20.000 30.000 vieron esa reliquia que hizo 40.000 de daño es un tip que ustedes pueden utilizar en caso de que quieran usarla y se la dejen libre solo funciona en un nodo de inmunidades porque así es como interactúa la reliquia con la habilidad de Lady Deathstrike y bueno ahora pasemos al siguiente nodo que era Sauron en el nodo de Energizar aquí no tienes que utilizar luchadores que inflijan daño energético de preferencia ni desventajas energéticas pero por por suerte no bueno no por suerte más bien por porque Lady Deathstrike es buena y la dejaron libre obviamente fuimos con ella porque pues prácticamente todas las roturas son desventajas físicas y aparte no dependemos como tal de las mejoras ¿por qué? porque cuando aquí pierdes mejoras y una vez una mejora expira o es anulada automáticamente se te drena poder pero mientras no hagas tanta destreza puedes conseguir poder y vean esa pelea fue súper sencilla Sauron rango 3 también y sin problema alguno en menos de un minuto 51 segundos logramos bajarnos a ese personaje y ahora siguiente y última pelea que nos tocaba en esta guerra era Tormenta X Tormenta X en el nodo de Conflictor Lady Deathstrike lo único que tenía que preocuparme era pues en el acopio de poder que iba a recibir y recuerden amigos Lady Deathstrike es uno de los mejores counters para Tormenta X y si se preguntan por qué es porque simple y sencillamente Lady Deathstrike es inmune a la reducción de precisión de habilidades y esto en qué influye cuando peleas contra Tormenta X que cuando tú golpeas a la Tormenta X a pesar de que te desvíe tus golpes las roturas no se pueden ver afectadas por la reducción de precisión de habilidades por lo tanto las roturas no solamente de tus especiales los especiales no pueden ser desviados pero los de tus golpes aún así van a aplicarse entonces eso hace que Lady Deathstrike sea una de las mejores opciones para Tormenta X y por eso ven que le puedo infligir un chingo de roturas puedo mantener las anticuraciones pasivas en Tormenta X y lo único que me tengo que preocupar que les mencioné es del nodo de Conflictor y eso estaba perfectamente calculado mientras puedas eludir completamente el especial 1 de Tormenta X no hay nada de qué preocuparse aquí ya no había nada que hacer se murió facilito la Tormenta X y bueno esa fue mi última pelea amigos y si les digo fue una guerra muy cerrada amigos tan cerrada que bueno ojo que murimos 23 veces y eso que fuimos super chill obviamente si íbamos con todo en esta guerra amigos ni siquiera íbamos a ganar porque vean vean la guerra que nos hizo GT40 literalmente no murieron ni una sola vez y aparte tuvieron un tiempo de duración de lucha de 8853 incluso si hacíamos cero bajas muy seguramente íbamos a perder por tiempo porque pues obviamente estas alianzas se potencian al full priorizan ataques atacantes rápidos y eso influye mucho sobre todo en el top amigos les digo yo porque tengo mucha experiencia en eso de años atrás y pues bueno amigos al final obviamente no se pudo ganar esta guerra era una guerra tranquila para nosotros pero vaya que la disfruté me tocaron muchas peleas interesantes sobre todo la de destroyer y pues bueno amigos ya saben que si les gustó este video pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido los estaré viendo hasta la próxima cuídense mucho bye